Muy buenas noches, un gusto saludarles en el día lunes, estamos comenzando la semana y estamos listos para presentarles Hechos, Emisión Estelar. Roxana, buenas noches. Buenas noches Manuel, amigos televidentes, qué gusto acompañarlos nuevamente. Bienvenidos, una hora y media de las noticias más importantes de este día. Comenzamos con nuestros titulares. Más justificación que la anterior, por lo tanto, no dar la ley de emergencia por 15 días más sería un error por cualquier diputado o diputada. Diputados acuerdan prorrogar emergencia por el COVID-19 hasta el 16 de mayo, aunque establecen algunas condiciones al gobierno para dar sus votos en la sesión plenaria de esta semana. Ya le contamos. Esta semana los diputados también podrían aprobar ampliar el plazo para que los contribuyentes presenten la declaración del impuesto sobre la renta. Arrecian medidas en las cárceles tras repunte de homicidios de las últimas 72 horas, mientras circula en redes sociales un video de supuestos miembros de pandillas con un mensaje a las autoridades. Las torrenciales lluvias de las últimas horas provocaron estragos en la residencial Santa Lucía, donde aún continúan los trabajos de mitigación por la formación de una cárcava. Demostramos cuál es el panorama. En medio de la pandemia por el COVID-19, el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla reconocida en Colombia, anunció que reanudará sus operaciones militares la próxima semana. Comenzamos con las informaciones que tenemos para esta noche. Según información de inteligencia del Estado, el incremento en los hechos violentos en el país se debe presuntamente a las órdenes emitidas por grupos criminales desde el interior de los centros penitenciarios. Esto ha llevado a las autoridades a implementar un nuevo régimen de seguridad en las cárceles donde los internos son pandilleros. El periodista Enrique López nos cuenta qué está ocurriendo. Un régimen de seguridad más riguroso será implementado en siete centros penitenciarios del país, con el objetivo de cortar la comunicación entre los miembros de estructuras criminales, que según las investigaciones de inteligencia del Estado, son los responsables de emitir las órdenes para incrementar los hechos violentos, que durante el fin de semana superaron los 60 homicidios. Según el director general de centros penales, Osiris Luna, serán medidas extremas como las utilizadas en el sector 6 del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Vídeos incluso en redes sociales, cuando a pandilleros se les dice que van a ir al penal de Zacatecoluca hasta lloran. Y hoy no solo van a llorar cuando sientan y sepan que van a ir a Zacatecoluca, hoy también van a llorar desde el momento de ser capturados, porque a cualquier penal que vayan a ir dentro del sistema penitenciario van a sentir que están en Zacatecoluca con ese régimen fuerte, duro, con orden, control, disciplina y nadie se va a salir de ese régimen. Las celdas donde permanecen los internos de distintos grupos delincuenciales serán selladas con placas metálicas para no permitir la visibilidad entre los pandilleros, obligándolos a un encierro total durante las 24 horas del día. Estas medidas estarán vigentes por un plazo indefinido. No va a entrar ningún solo rayo de sol a ninguna de las celdas. Vamos a bloquear toda visualización para que ellos no puedan tener ningún tipo de comunicación. Se han establecido medidas más drásticas y duras, apegadas a la ley, pero que sean totalmente necesarias para poder contener esta ola de criminalidad. No vamos a permitir que salga una sola orden de los centros penitenciarios. El titular de centros penales fue enfático en aclarar que el gobierno no negociará con los grupos criminales que en medio de esta pandemia continúan atentando contra las familias salvadoreñas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. En los últimos cuatro días los homicidios se han contabilizado de la siguiente manera. El viernes 24 de abril se reportaron 23 hechos de violencia, mientras que el sábado se contabilizaron 12 y ayer domingo 26 de abril fueron un total de 24 asesinatos. Y hoy, lunes, hasta esta hora van 13 asesinatos. Y en su cuenta de Twitter el presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió nuevamente al repunte de homicidios y las medidas que están implementando en el sistema penitenciario. De ahora en adelante, dicen, todas las celdas de pandilleros en el país van a permanecer selladas y ya no se podrá ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla. El mandatario agregó, en la calle seguimos capturando a todos los cabecillas de las tres pandillas. Ellos irán a esas celdas selladas. El pandillero que ponga resistencia será abatido con fuerza proporcional y posiblemente letal por nuestra fuerza pública. El presidente Bukele se refirió además al video que circula en redes sociales en el que supuestos miembros de una de las pandillas dicen que ya no cometerán asesinatos, dejen de matar inmediatamente o los que pagarán las consecuencias serán ustedes mismos. Están cerca de ustedes, de sus casas, de sus caletas. Les quedan algunas horas, advirtió el presidente. Y el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, reiteró que hay información que las órdenes del aumento de crímenes salieron de los centros penales. El funcionario no descarta que existan pretensiones políticas detrás de estos hechos. Las medidas en centros penales se volvieron completamente restrictivas. Creemos que, bueno, perdón, hay información directa de que de ahí han salido las órdenes. Entonces están tomando todas las medidas necesarias, son bastante restrictivas para ellos y no tienen ahorita fecha de cierre. ¿Y las restritas sí se continuarán realizando? Por supuesto. Las medidas en centros penales se volvieron completamente restrictivas. Creemos que, bueno, perdón, hay información directa de que de ahí han salido las órdenes. Entonces están tomando... Miri, falta de efectividad del Plan Control Territorial y motivaciones políticas son algunos de los señalamientos que hacen los diputados ante el reciente incremento de homicidios en el país. Sobre el incremento de homicidios en medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus, algunos diputados señalan fallas en el Plan Control Territorial, mientras otros creen que tienen motivaciones políticas. Deja al desnudo el éxito del Plan Control Territorial que nos queda demostrado cada día más que las maras continúan con el control territorial y el control social. ¿Quiénes fueran las víctimas de estos homicidios? Para saber si se trata una pugna entre ellos o sencillamente que hayan comenzado a iniciar gente de ellos para poder incluirlos en la pandilla. Y la misma ley ya establece el uso de la fuerza letal en la legítima defensa. Así es que yo creo que el presidente está diciendo cosas que ya están facultadas como para querer llamar la atención, pero el problema es que puede llevar también a una convulsión social. Otros señalan que hay interés político y electoral, además dejar mal al gobierno. Yo estoy convencido que tras esto hay un interés político y que hay políticos o miembros de partidos políticos involucrados en esto. ¿Quiénes? Bueno, todos sabemos que ARENA y el FMLN ha pactado en diferentes partes de la historia de nuestro país con los pandilleros. Que nosotros siempre hemos dicho que también la fiscalía tiene que investigar pactos que hay ahí entre el gobierno y las pandillas. ¿Se ha vedado todo acceso de los internos, de los reclusos hacia el exterior o no? ¿O cada vez que van a haber alzas de homicidios vamos a salir con la misma cantaleta que se va a impedir la llamada desde el interior de los centros penitenciarios? Eso llama mucho la atención. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López. Y preocupada se muestra la población por el repunte de homicidios. Analistas también hacen una valoración de la situación que atraviesa el país respecto a la seguridad. En las últimas 72 horas el país experimentó un aumento de homicidios a nivel nacional. Esta situación, como era de esperarse, también ha ocasionado temor en los pobladores. Aseguran que su preocupación ya no es solo contagiarse de coronavirus, sino también de salir de sus casas y no regresar. Esto sí genera demasiado temor en la ciudadanía, porque de cualquier forma la gente está tratando en su oportunidad de mantenerse en sus casas. Pero si hay una amenaza de este tipo, pues en ningún lugar la gente puede estar segura. Con esta enfermedad, pues, está cayendo, digamos, a más pobreza. Y a estos homicidios que están habiendo casi a diario, sinceramente a lo preocupa bastante a uno. De que tal vez se puede lograr detener esto. En primer lugar, ¿qué haría? Porque como hoy con esta emergencia nacional y mundial que se ha venido, pues, como que quizás el gobierno como que ha dejado de lado un tanto la cuestión esa por atender a la emergencia nacional. Hay temor de parte de la población, porque usted sabe de que, pues sí, son gente, son delincuentes, pues, que no le tienen lástima a nadie. Para el analista Jorge Villacorta, el alza en los homicidios se debe a que los planes de seguridad no han dado los resultados deseados y asegura pudo haberse dado una situación detonante. Aquí todo eso está en duda, porque no es una zona oscura de no saber realmente cuál es lo que el gobierno o algún funcionario pudo haber establecido con ellos y que es la reacción de esto. También puso en duda que las órdenes de incrementar los homicidios salieran de las cárceles. Si eso sucede, que desde los centros penales sean órdenes, pues bueno, ya hay que ver los custodios, ahí hay que ver quiénes entran y quiénes salen y a partir de eso es que se están dando los mensajes. Villacorta asegura que las acciones al interior de los centros penales deben ejecutarse únicamente para miembros de estructuras criminales y no para los reos comunes. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. El juzgado segundo de paz de San Marcos impuso medidas alternativas a la detención en contra de seis personas acusadas del delito de limitación a la libre circulación en contra de un grupo de enfermeras que trabajan en atender a los pacientes con COVID-19 y por tal motivo habrían sido amenazadas para abandonar su lugar de residencia en el cantón Casa de Piedra. Los procesados deberán ocupar brazalete electrónico. Además, van a pagar fianzas de mil a quinientos dólares, no comunicarse con las víctimas y llegar a firmar al juzgado durante su intervención. Ellos pidieron disculpas y manifestaron que no fue la forma correcta de abordar a las víctimas, argumentando que se dejaron ir por impulsos y por el miedo a la enfermedad. Y se les impuso una fianza de mil dólares a cada uno de ellos y también estimó conveniente ponerles el brazalete electrónico, por lo cual ellos van a tener que cumplir cada una de estas medidas. El proceso va a continuar, pero ellos van a quedar en libertad, obviamente con una libertad bien restringida. Es decir, con el brazalete, pagar los mil dólares, no pueden salir del país, no pueden cambiar de domicilio y la prohibición de acercarse al personal médico y a las personas que tienen calidad de víctima. Más noticias en el siguiente resumen. No, ahí teníamos una discusión con ella y yo tomé un cuchillo que estaba ahí y ella se me fue a la lucha y sucedió el percance. Así, describe José Adalberto Serpas, el momento en el que asesinó a su compañera de vida, Saray Ramírez Campos, de 28 años de edad, el pasado viernes en el interior de su vivienda, en Santiago de María, departamento de Usulután. De acuerdo con las autoridades, la víctima también sufría violencia intrafamiliar. El ahora capturado será procesado por el delito de feminicidio. Y durante una operación denominada Bajo Lempa, ocho presuntos pandilleros fueron capturados en diferentes comunidades de San Rafael Oriente, en Usulután y otras zonas. Organizaciones terroristas, extorsión agravada, son algunos de los delitos que se les imputan. La policía también intimará a otras seis personas por delitos similares. Mientras que en el departamento de La Paz, también se capturó a cinco presuntos pandilleros, entre ellos Marvin Eduardo Pérez Cortés, de 40 años de edad, acusado de agresión sexual en menor incapaz. El resto de detenidos son señalados por delitos como organizaciones terroristas. La mayoría operaba en Zacatecoluca y San Juan Nonualco. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y un hombre fue detenido en estado de ebriedad sobre el kilómetro ocho de la avenida Monseñor Romero por agentes del cuerpo de agentes metropolitanos que patrullaban esa zona. Según la información de las autoridades, será investigado por el delito de violación. Carlos Ernesto Argueta, se llama el sujeto que fue detenido. ¿Cuántos años tiene? 38 años. ¿En qué kilómetro los encontramos acá? Dice que prácticamente acá no tenemos señalización de kilometraje de la carretera, pero está entre Capris y la Plaza Reconciliación. ¿Pertenece a Antiguo Juzgatlan? Pues no, es San Salvador. Allí es San Salvador. La zona de Antiguo Juzgatlan es el otro lado de la calle. Y esta semana los diputados podrían prorrogar por 15 días más el decreto que avale el estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Aunque hay algunas condiciones para el Ejecutivo. Hay consenso general, al menos en la Comisión Política, para que la Asamblea Legislativa prorrogue por 15 días más la vigencia del decreto que establece el estado de emergencia nacional por la pandemia del nuevo coronavirus. De ser avalada la iniciativa por el Pleno, sería del 2 al 16 de mayo del presente año. Hay suficientes justificaciones, dicen los diputados. Hay más justificación que la anterior. Por lo tanto, no dar la ley de emergencia por 15 días más sería un error por cualquier diputado o diputada. Sería prácticamente dejar al país en una situación donde ya la fase 3 es eminente. La razón está en que ahora ya el contagio es comunitario, es local. Prácticamente tenemos casos en los 14 departamentos. Diputados de Arena y del FMLN también apoyan la prórroga. Sin embargo, esperan que los ministros informen sobre las acciones realizadas. A nosotros sí nos gustaría que nos diera un informe de artículos que están dentro del 593 de emergencia que no nos han dado satisfactoriamente. El informe no sólo es para ver el control que se le puede tener de esta Asamblea al Ejecutivo, sino que también es para respaldar las prórrogas consiguientes. Para las próximas prórrogas también hay iniciativas que se incorpore el Plan de Recuperación Económica. Y podamos contribuir como Asamblea Legislativa y primer órgano de Estado para la formulación de lo que el país demanda y requiere. Pero sí creo que debe de apostársele a la pequeña, a la mediana empresa. De no haber mayor inconveniente, en la sesión plenaria de esta semana se podría aprobar la prórroga del Decreto Legislativo 593 por 15 días más del Estado de Emergencia Nacional. Que establece básicamente muchas disposiciones relacionadas a la vigilancia de la salud, la cuarentena y la facilitación de medidas administrativas para atender la emergencia de la pandemia, entre otras. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López. Y ante el acuerdo en la Asamblea Legislativa, el gobierno espera que en esta semana los diputados puedan culminar ese proceso de aprobación en el Pleno. Porque esto, dicen, permitirá que la curva de contagios se mantenga bajo control, priorizando la salud de los salvadoreños. El secretario jurídico de la presidencia, Corán Castro, sostiene que el país aún no está listo para levantar estas medidas de prevención. Ya que según experiencias de otros países, podría ocasionar un incremento de casos y la saturación del sistema hospitalario. Porque primero de mayo estamos a viernes, entendería que el llamamiento está hasta el jueves, esperaríamos realmente que lo hicieran ahora mismo. Si hay algún señalamiento respecto a las medidas, pues estamos abiertos, tanto el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, para poder ir a tocar estos temas y poder llegar a un acuerdo y poder definirle a la población lo más pronto posible. Y pues en Singapur nos dimos cuenta de que ellos tenían, parecido a nosotros, ya teníamos de alguna manera la curva de los crecimientos de los casos de COVID-19. Se había mantenido, decidieron abrir las puertas y entonces se desmoronó, se desbordó directamente lo que era la pandemia y se hizo muy grande. Es momento de que vayamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos le vamos a contar qué dice la empresa privada sobre el plan de reactivación económica presentado por el gobierno. Preste atención al siguiente dato, 30 días más podría prorrogarse el plazo para que los contribuyentes presenten su declaración del impuesto sobre la renta. Esto fue lo que decidió la Comisión de Hacienda. Los diputados llegaron a un acuerdo con el objetivo de ayudar a quienes son afectados por la emergencia generada por el coronavirus. El plazo para presentar la declaración y pago del impuesto sobre la renta, anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta y dictamen fiscal del ejercicio 2019, se podría prorrogar hasta el 30 de junio. En la Comisión de Hacienda los diputados avalaron un dictamen favorable, el cual esperan que cuente con los votos necesarios para ser aprobados en la próxima plenaria. Primero porque el 30 de abril termina, pero hay otras empresas que se detuvieron y no pudieron tener ingresos en estos meses, eso se les va a dar prórroga para que puedan y no va a haber ningún problema en el sentido de poderlo, el gobierno tomarlo como una falta. También creemos que es muy importante porque extiende el periodo hasta julio para la presentación de la declaración y también extiende el plazo para el pago. La iniciativa busca ayudar a personas naturales y jurídicas que han sido afectadas por la emergencia a causa del coronavirus. Según el acuerdo de la mesa legislativa, quedan excluidas las empresas que tienen autorización del gobierno para continuar operando durante la emergencia. Fuera de la posibilidad de acogerse a este decreto a las empresas que ya están, que han tenido la autorización para funcionar, pero la verdad aplicada a lo que está sucediendo es que una empresa, la mayoría de empresas, si bien es cierto, han estado funcionando, pero significa muchas de ellas que han funcionado con no en un 100%. Los medianos contribuyentes afectados podrán solicitar pagos de sus obligaciones a plazos de hasta siete cuotas y para los grandes contribuyentes serían pagos de hasta cuatro cuotas. Además, estarían exentos del cobro de intereses, recargos y multas. Y es que el plazo del pago sería hasta de siete meses, que es un mes más que lo que normalmente ya considera el código tributario, que son seis meses. En otro punto, dentro de la comisión, los parlamentarios no lograron los acuerdos necesarios para avalar la petición del gobierno, con la que se busca reformar la ley del presupuesto para que se les permita hacer transferencias de fondos hacia ANDA por 16 millones de dólares. El dinero sería orientado para el pago de salarios y pago de deuda de energía eléctrica, entre otros. La iniciativa continuará en estudio. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y la Asociación Nacional de la Empresa Privada da su respaldo al plan presentado por el gobierno para reactivar la economía tras la emergencia sanitaria. Desempleo, contracción económica, aumento de la pobreza y las desigualdades son solo algunas de las consecuencias con las que deberán luchar los gobiernos de América Latina, incluido El Salvador, pasada la crisis del COVID-19. El Ejecutivo dice tener una fórmula para evitar el caos con una serie de medidas que contemplan otorgamiento de créditos a bajo interés y un fondo para el sector informal. La propuesta, que requiere un préstamo de mil millones de dólares, ya fue presentada a la Asamblea Legislativa, pero por falta de acuerdos entre los partidos políticos no ha sido discutida y tampoco incluida en la agenda. Más de 30 mil empresas que podrían beneficiarse de estas medidas, hay más de 200 mil trabajadores registrados en el Instituto Salvador del Seguro Social que podrían beneficiarse de estas medidas, hay más de 200 mil microempresarios. Avanzar en esta aprobación, que sería una aprobación para que el Ministerio de Hacienda pueda buscar estos fondos adicionales que requerimos para luego nosotros estar listos y empezar a ejecutar a la brevedad. El descenso del turismo y la reducción de la actividad de Estados Unidos, principal socio comercial y fuente de remesas, serían la causa de la caída de un 2,3% en la economía de América Central, según la ONU. Ante este escenario, Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, insiste en que se deben alcanzar acuerdos por el bien común. Esos mil millones 140 son de un apoyo, de un bono solidario para nuestros trabajadores que se han quedado sin ingresos. Creo que es de justicia hacer esto, que hay que inyectarle liquidez a la economía, que hay que apoyar a los pequeños, micro y medianos empresarios, que hay que tratar de salvar el mayor número de empleos que sea posible y que hay que tratar que la economía empiece a funcionar lo antes posible. El representante de la gremial también propone aperturar la actividad comercial de forma gradual. Hemos estado proponiendo que hayan protocolos de apertura gradual de las empresas para que volvamos a trabajar al más corto plazo posible y de esa manera podamos revertir los impactos que ahorita se están viendo, ya están golpeando no solo a las empresas, sino que a los trabajadores salvadoreños. El gobierno asegura que aunque la adquisición de estos fondos requiere elevar los niveles de endeudamiento, dada la crisis, se ven en la obligación de acudir a esta opción. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Este lunes comenzó la entrega de 400 mil paquetes agrícolas a nivel nacional. En el siguiente informe le contamos cómo se desarrolló la primera jornada. Los agricultores salvadoreños ya están recibiendo sus paquetes agrícolas con maíz y fertilizante para la cosecha del año 2020. En su primera etapa, durante 10 días, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tendrá 70 puntos de distribución solo en los tres departamentos de la zona occidental, lugar que vio el banderillazo de salida de una entrega que beneficiará a los primeros 100 mil agricultores. La cual esperamos sea una entrega récord y que tengamos una cosecha de primer nivel, ya que hoy sí, como salvadoreños, la necesitamos, ya que estamos viviendo algo único, como el mundo entero, lo del COVID-19. Pues fíjese de que a mí me benefician porque es una gran ayuda que está dando el gobierno y a nosotros, o sea, como pobres, los benefician muchísimo. Pues la verdad es que es un gran beneficio, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, los pequeños agricultores, porque yo no siembro mucho, entonces perfectamente me alcanza y si compro, pues es poco, ¿verdad?, lo que gastamos para complementar. La segunda parte de la entrega de paquetes se hará a partir del próximo 6 de mayo en la zona central. Mientras tanto, el 20 de mayo arrancará la entrega en el oriente del país hasta alcanzar los 400 mil paquetes agrícolas entregados. Según el Ministerio de Agricultura, si algún productor quedó fuera del listado oficial, puede emitir su reclamo respectivo al call center al número 2210-3333. Ahí pone y a los días le dicen qué hacer y él llama después y al final, cuando toda la gente que está en padrón sale, ellos van a venir a reclamar su paquete y se le va a dar. Son 18 millones de dólares que son invertidos en la entrega de estos paquetes, que contienen 22 libras de semilla certificada de maíz H59 y 100 libras de fertilizante, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en El Salvador, mejorando la cosecha nacional del año 2020. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y el sector agropecuario reciente pérdidas millonarias por la emergencia del COVID-19. Representantes esperan poder iniciar con autoridades la discusión de una iniciativa que busca aliviar el impacto. Año tras año, la agricultura de nuestro país ha estado constantemente bajo presión. Los efectos directos e indirectos del cambio climático ha dejado pérdidas mayores a las invertidas. Sumado a eso, la llegada del nuevo coronavirus mantiene en alerta a este sector, ya que reporta pérdidas cuantiosas. La cosecha hoy de verano, por la emergencia del COVID-19, se ha perdido. Nada menos ayer y por ahí está el video que está circulando donde los compañeros de la zona norte de Chalatenango, San Ignacio, La Palma, estaban destruyendo alrededor de 15 manzanas de repollo. Entonces se han cerrado los restaurantes, se han cerrado las pupuserías, se han cerrado todos aquellos donde compran el repollo. Pero a la par de eso, se pierde la lechuga, la espinaca. Entonces, y en la zona de Metapán, se están perdiendo todas las tomateras. El sector cañero puede aportar el recurso que es más escaso en el país, porque mucha de la tierra que estamos cultivando de caña ahorita, se está yendo al mercado mundial, el azúcar. Y el precio del azúcar en el mercado mundial está muy, muy por debajo del costo de producirla. Producir un quintal de azúcar cuesta 19 dólares, lo estamos exportando a 9 dólares. Hagan ustedes la cuenta que exportamos 10 millones de quintales. Las pérdidas que se están generando son enormes. El gobierno nos toma en cuenta que somos las fuerzas productivas, las fuerzas vivas las que estamos trabajando y llevando el alimento a todos los salvadoreños. Ante esa situación han presentado una iniciativa de ley a los diputados que conforman la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, para que esta pueda ser estudiada y así buscar la forma de minimizar el impacto económico que se les avecina. Estamos representando a miles de productores, a miles de productores que nos preocupamos por tener el alimento en la mesa de los salvadoreños. Pero necesitamos apoyo, necesitamos financiamiento, necesitamos solventar una serie de licitaciones que cada subsector de los gremios que estamos acá tenemos. El aspecto financiero, para que se busquen las medidas de créditos adecuados a largo plazo, mediano plazo, con intereses bajos, para que se pueda reactivar el sector agropecuario. Se habla también de la asistencia técnica, que a través del Ministerio de Agricultura, CENTA, ISTA, se pueda también tener ese apoyo directo para mejorar la tecnificación de nuestro sector. También se habla de proteger a nuestros productores locales, hacerlos producir, pero también garantizarles que su producción va a ser consumida a nivel local a un precio justo. Esperan que el Ministro de Agricultura y Ganadería se pueda reunir lo más pronto posible para abordar este y otros temas más. De acuerdo al Informe Mundial sobre la Crisis Alimentaria, El Salvador en el 2019 se posicionó entre los 35 países que presentaron un grave problema en cuanto a esta situación. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradora de Fondos de Pensiones, René Novelino, informó que pese a la crisis por la pandemia del COVID-19 y la baja de ingresos en el sistema de pensiones, los salvadoreños jubilados tienen garantizado su pensión. A la vez aseguró que es imposible devolver un 50% de saldo de una cuenta en la que el 60% de la cotización está invertido en certificado del Estado, que equivale a un aproximado de 6.400 millones de dólares acumulados desde el año 2006 a la fecha. Por cierto, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Fondos aseguró que las pensiones, que pese a la crisis de la pandemia del COVID-19, está asegurado el ingreso para los jubilados. Quiero resaltar que el dinero para seguir pagando pensiones a los ya pensionados no está en riesgo. Es decir, hay dinero suficiente como para seguir pagando pensiones. Ciertamente no sabemos cómo se va a comportar la recaudación de cotizaciones durante los próximos meses, porque esta depende del nivel de empleo, del número de personas que están empleadas y de los salarios sobre los cuales cotizan. Eso va a significar una menor recaudación de cotizaciones. Cuán menor no lo podemos anticipar porque no hay ningún dato oficial que nos diga cuántas personas han perdido el empleo o se encuentran suspendidas en este momento. Y respecto al pago de las colegiaturas de las instituciones privadas, la ministra de Educación, Carla Jaranía de Varela, aseguró que será el ejecutivo el responsable de enviar una propuesta a la Asamblea Legislativa para que tomen la decisión. Sin embargo, reiteró que todos los colegios y universidades privadas tienen gastos de operación y funcionamiento que no dejan de cubrir pese a la emergencia del coronavirus. Por ende, los padres de familia deben de mantenerse al día en los pagos. Asimismo, señaló que no abrirán las escuelas hasta que sepan que no existe peligro para los estudiantes por la situación del COVID-19. La presidencia de la República, quien por potestad hace las propuestas a la Asamblea Legislativa. Nosotros como Ministerio de Educación podemos proponer. En un primer momento, cuando esto comenzó, nosotros hicimos un llamado a todos los padres de familia para mantener los pagos, tanto a colegios privados como universidades, dado que los colegios y las universidades tienen gastos de operación y de funcionamiento que no pueden dejar de cubrir. Para que los profesores puedan seguir acompañando a los alumnos, tienen que devengar un salario. Sin embargo, si esto se alarga, la situación se va a volver más crítica. Y así vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Ni la edad ni algunas enfermedades deben ser motivos para darnos por vencidos. Eso lo comprobaremos en el siguiente informe preparado por el periodista Julio Guevara. Se trata de un octogenario que, a pesar de no poder caminar todos los días, sale a las calles para pastorear una cabra que le permite ganarse la vida honradamente. Las mañanas de Don Israel arrancan así, orteñando a traviesa, una cabra que todos los días le da tres botellas de leche. Líquido que este hombre de 84 años de edad valora, porque es su vitamina y además una forma para obtener ingresos económicos. Ya está ajustando cuatro meses que la estoy enseñando. El oficio de este señor parece fácil, pero es todo lo contrario, al conocer que desde hace 30 años pasa sus días en una silla de ruedas por padecer un tipo de artritis que le hizo perder el funcionamiento de sus piernas. Fue tremendo, nos dijo con suave voz. Sin embargo, asegura que prometió ser el mismo de siempre, un hombre trabajador y vaya que lo cumplió. Después de ordeñar, toma sus sagrados alimentos y sale a pastorear. ¿Cómo lo hace? En su silla de ruedas. Así recorre esta carretera, porque traviesa debe comer para que siga dando buena leche. Es costoso, dice don Israel, pero asegura que en la vida nada es fácil. Sus papás le enseñaron que todo requiere lucha, por eso no permitió que una enfermedad lo postrara. Ah, pues sí, porque comer ha sido mi vida, trabajar, y no me queda de otra porque no tengo otra manera de vivir. Pero don Israel no solo se dedica a cuidar su cabrita, también es un agricultor. Solo vean. Este día llevó a su cabra a este lugar, porque anoche llovió, y debe comenzar a preparar la tierra para sembrar maíz. Lo hace a orillas de esta carretera, donde unas personas le dieron permiso, porque él no tiene espacio en su casa. Increíble, pero don Israel deja por algunos minutos la silla y se apoya en sus bordones a comenzar a quitar la maleza. Así se debe trabajar, nos dijo, agregando que no comprende cómo existen personas que viven sin hacer nada. A veces les gusta estar atendido del trabajo de otro, pero a uno les gusta fregarse. Termina su jornada a las 10.30. Regresa a la casa, obviamente en su silla, pero lo hace hacia atrás, por la inclinación de la carretera. Don Israel no vive solo. Lo acompaña a su hija Marta, quien está pendiente de él. Dice que trata de detenerlo todos los días, pero es en vano. Es una bendición, pero a la vez me da miedo. A mí me da miedo la salida de él a las calles, que lo vaya a golpear un carro. Más hoy que estamos en cuarentena, pues yo hasta he tenido que hablar con los policías, que me le den permiso, porque si no, este, peligroso. Me da miedo hasta que se lo lleven. Yo le digo, papá, mire, si vayan a la calle, se lo van a llevar. Y él me dice, no, primero Dios que no, porque ando con la cabrita, me dice. Así son los días de este señor, quien nunca se separa de traviesa. Cabra, que gracias a sus tres botellas de leche diarias, le está permitiendo ahorrar para los insumos agrícolas que necesitará este año, y también para una cama, porque nos contó que se hundió la que ocupa. Sin duda, un salvadoreño de lucha. Un octogenario, verdaderamente ejemplar. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Una historia de un salvadoreño inquebrantable, don Israel, y su inseparable cabra. Definitivamente sabemos que esta historia va a conmover a muchos que están en sintonía de este espacio informativo, tanto a nivel local como a nivel internacional, y seguramente muchas cosas van a cambiar. A partir de que don Israel ha salido en este reportaje de nuestro compañero Julio Guevara. Vamos a continuar con las noticias. Saben ustedes que la fuerte lluvia de las últimas horas provocaron daños en las obras de mitigación que se están realizando en la residencial Santa Lucía. Esto en Hilo Pango, donde, como recordaremos, hace varios meses se formó una cárcava. Conozcamos cuál es la situación en este momento. Estos son los estragos que causaron las lluvias en la residencial Santa Lucía de Hilo Pango. La situación causó alarma entre los habitantes. Una tubería no resistió la cantidad y la fuerza del agua y terminó colapsando. Todo al lado de atrás se ha inundado, por eso ha volado que ha tenido presión bastante y la lluvia nos ha venido a perjudicar a todos aquí, más que todo aquí en mi casa, pues se puede decir, porque es la que se ha inundado al lado de atrás. Una vez pasada la tormenta y con los primeros rayos de la luz del sol, se evidenció la magnitud de la emergencia. Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas llegaron a inspeccionar la obra de mitigación. Dicen que lo que ocasionó el colapso fue la basura que se encontraba atascada en el drenaje. Todas esas aguas de la colonia Santa Lucía se vienen a canalizar de alguna u otra manera acá a la residencial Santa Lucía. Entonces, nosotros ya habíamos hecho algunas obras provisionales, entre ellas tuberías, para poder drenar todas esas aguas y justamente fue lo que canalizó y hizo que la obra no se viera afectada. Más de 500 viviendas se han visto afectadas debido a esta situación. Un total de 1.300 personas que residen en esta zona. Caí con los vecinos allá, están platicando de pensar de abandonar la residencia. A pesar de la pandemia por COVID-19, las obras continúan. Según el plazo que se tenía previsto, los trabajos se completarán en agosto. Con imágenes de Erick Alfaro, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Y habitantes de la colonia La Cima 1, en Nilopango, aseguran que todos los años es el mismo problema con las inundaciones sobre el Boulevard Las Pavas. Afirman que la falta de cultura de los vecinos al sacar la basura en horarios no establecidos es uno de los inconvenientes. Y el otro problema, la falta de recolección, una recolección más constante por los camiones de la Alcaldía de Ilopango. Eso es lo que piden. La situación es que las personas tiran la basura aquí, ¿verdad? Cuando llueve, lo que pasa es esto, que la correntada jala la basura hacia los tragantes. Entonces, inmediatamente eso se tapa y obstruye lo que es la circulación del agua. Entonces, este problema, ya el señor alcalde Adán Perdomo ya tiene el conocimiento. Además, aquí pasa el tren de aseo. Y en base a esa situación, el tren de aseo es el problema que aquí no tenemos, digamos, continuamente el servicio del tren de aseo. Entonces, la basura se acumula mucho. El Fondo Ambiental de El Salvador entregó mil mascarillas al Ministerio de Trabajo. Estas mascarillas fueron elaboradas con material reciclado. Los insumos servirán para los inspectores de la institución durante la emergencia generada por el COVID-19. Y hoy hemos venido escalando día con día llevando este tipo de donativos que son importantísimos y de vital importancia, valga la redundancia, para todas las que las personas que se encuentran en contacto directo con la población. Hay que entender que el distanciamiento es lo más importante, pero habemos instituciones como el Ministerio de Trabajo, en este caso, que no pueden parar su operación. Y el gobierno de El Salvador recibió un nuevo donativo de la empresa privada. Se trata del servicio de transporte a disposición de los empleados del sistema de salud que combaten la pandemia del COVID-19. Son dos microbuses de 15 pasajeros y uno de 12 que prestará Grupo Q con gastos de funcionamiento y motorista incluido mientras dure la emergencia en el país, según lo anunciaron las autoridades. El apoyo de ellos se va a dedicar tanto al apoyo en movilizarlos en los vehículos, así como también en proporcionarnos choferes para poder manejarlos, evidentemente con una serie de horarios establecidos y bajo una coordinación que es a partir del gobierno. Nosotros estamos proporcionando a los motoristas todos los insumos que las unidades necesiten para estar trabajando durante este periodo de tiempo y apoyando un poco, dando ese granito que debemos de dar como salvadoreños y sobre todo como empresa de no abandonar en estos momentos de lucha en los que queremos salir adelante como país. En las últimas semanas se han redoblado el número de controles vehiculares. Algunos conductores del transporte de alquiler dicen que han estado a punto de que los vehículos o sus documentos sean retenidos por el personal de la Policía Nacional Civil debido a una supuesta falta de permisos para circular en medio de la emergencia. A diario sale en busca de un ingreso que le permita llevar el sustento a su familia. Juan se conecta a la plataforma y a veces espera por horas para que alguien solicite un viaje. La cuarentena ha reducido la cantidad de personas en las calles y sus ingresos se han disminuido. Pero ese es solo uno de los problemas. En los últimos días se han intensificado los controles policiales. Juan dice que ha estado a punto de que su vehículo, sus documentos o placas sean decomisados por las autoridades. Ya me han querido quitar las placas en la parte de Sollapango donde molestan bastante las rutas foráneas digamos para Quezalte, Santa Tecla. De hecho más que todo con los de tránsito son los que tenemos que tener problemas porque dice que no estamos facultados o no tenemos nosotros la facultad de mover gente. Según la policía se trata de órdenes giradas por el viceministerio de transporte. Son unos vehículos que no están autorizados por el BMT son personas que hacen viajes así los tirateros que le dicen así conocidos. Entonces la mayoría de veces ellos bien saben que el vehículo que no está autorizado se le decomisan las placas si es posible se le decomisa el vehículo y se manda para el predio. Esta es la orden que hemos recibido del BMT. El ministro de Obras Públicas confirma que sí se puede dar el servicio de transporte por alquiler siempre y cuando los conductores estén debidamente identificados. Si ellos tienen una carta por ejemplo o tienen un carnet que los identifiquen no hay ningún problema para que puedan seguir circulando. La empresa ha enviado vía electrónica una certificación para que puedan laborar los conductores. A pesar de esto Juan tiene que ingeniárselas para justificar su trabajo ante los agentes de la policía. Me han amenazado fuertemente pero les he mostrado el decreto del presidente y ando un videíto donde el secretario dice que podemos trabajar y todo eso. Ahí se han calmado un poco. Aunque no hay un registro formal en los últimos días muchos conductores han tenido percances similares. Esperan que se dé un lineamiento general de parte de las autoridades para no tener más inconvenientes. Tatiana Funes Noticiero Hechos Ya les mostramos cómo se encuentra la situación en cuanto a la emergencia generada por el COVID-19 aquí en El Salvador. Ahora vamos a conocer qué está ocurriendo en la región centroamericana. Comenzamos en Guatemala con un reporte de la periodista Ligia Toledo. Ligia, te escuchamos. Gracias compañeros de la RNA. Desde Guatemala estamos informando todo lo relacionado a la pandemia del COVID-19 y tal como indicó el presidente de la República Alejandro Giammattei durante estas fechas esperaba un repunte de casos. Desde el 13 de marzo hasta la fecha se han registrado 500 casos de COVID-19 y han ido en incremento porque el jueves se confirmaban 42 el viernes se sintió a 46 luego el sábado a 43 y ayer domingo se reportaron más de 20 casos de COVID-19 pero la mayoría de los infectados eran guatemaltecos deportados vía aérea desde Estados Unidos. Aunque los vuelos continúan suspendidos hay personas que están albergadas en un centro específico para prevenir contagios de COVID-19 y mantener el monitoreo por parte del personal del Ministerio de Salud Pública. Una de las medidas que se ha tomado por parte del Ejecutivo para ayudar a todas las personas que han resultado afectadas por la pandemia del COVID-19 es que hay trabajadores que han sido suspendidos de sus contratos o bien despedidos porque sus empresas dejaron de funcionar ellos a partir de mayo recibirán una ayuda económica. Esto por la parte del sector privado pero por parte del sector público ha indicado al Presidente de la República Alejandro Yamatei que ha suspendido la contratación del personal permanente en el renglón 011 o bien del personal temporante en el renglón 029 021 esto con el fin de tener un ahorro en la administración pública para continuar paleando esta situación del COVID-19 las personas que se dedican por ejemplo al trabajo de educación defensa y salud si podrán ser contratados bajo estos renglones pero estas son las medidas que ya se están tomando para poder seguir conteniendo todas estas cifras de la pandemia del COVID-19 en Guatemala este es mi reporte para la RNA muchas gracias por tu reporte y también tenemos información actualizada desde Nicaragua con la periodista María Esther Ordóñez conozcamos la situación con respecto al COVID-19 buenas noches adelante para este lunes las autoridades en Nicaragua mantienen tres casos activos por COVID-19 en nuestro país escuchemos y a continuaciones las declaraciones que brindaba el doctor Carlos Sáenz secretario general del Ministerio de Salud reporte diario sobre COVID-19 lunes 27 de abril casos activos tres personas contacto en seguimiento toda persona que lo amerite no tenemos transmisión local comunitaria en cuanto a las personas que están bajo seguimiento responsable y médico el doctor no informó la cantidad hasta el día de ayer se hablaban que eran más de 15 personas es la información que teníamos que compartir con ustedes desde Managua Nicaragua informó María Esther Ordóñez vamos a conocer otras noticias internacionales contarles que cuatro nuevos estados reabren este lunes sus economías en los Estados Unidos después de más de un mes paralizadas por la pandemia y no serán los únicos que levantarán las restricciones vigentes mientras la cifra de muertes por COVID-19 se aproxima al máximo que pronosticó la Casa Blanca Estados Unidos se prepara esta semana para reactivar la economía en 19 de los 50 estados este lunes reabrirán Colorado Montana Iowa y Mississippi otros 15 se irán sumando a lo largo de la semana a estos y a los cuatro estados que ya llevan días abiertos después de más de un mes cerrados a causa de la pandemia los negocios en estos territorios comenzarán a retomar la normalidad aunque con restricciones creo que la economía va a estar muy bien cuando quedan unos seis meses para las elecciones presidenciales Donald Trump se muestra optimista sin embargo algunos de sus expertos en la Casa Blanca no lo ven del mismo modo es el impacto negativo más grande que ha visto nuestra economía vamos a ver un índice de desempleo que se acercará a lo que vimos durante la gran depresión el pico de esa crisis económica llegó en 1933 con un 25% de desempleo según datos del departamento de trabajo el índice actual ya habría superado el 20% antes de la pandemia este era de un 3,5 y esta no es la única cifra por la que debe preocuparse la Casa Blanca el número de muertos por COVID-19 sigue en aumento parece que tendremos una 60.000 que es 40.000 menos que la cifra más baja que pensábamos el presidente redujo el pronóstico de muertes por la nueva enfermedad hace una semana asegurando que las medidas de distanciamiento y su gestión de la crisis estaban siendo un éxito sin embargo Estados Unidos se aproxima a las 60.000 víctimas mortales que la Casa Blanca marcó como máximo la administración también enfrenta dos investigaciones federales que indagan en el retraso del desarrollo de test de COVID-19 de momento poco más de 5 millones de personas se han sometido a esta prueba lo que representa poco más del 1,5% de la población Bricio Segovia Body America Washington Escucha este dato la ciudad de Nueva York registró un aumento en el número de casos de envenenamiento con productos de limpieza caseros esto tras recibir llamadas acerca de la ingestión de este tipo de productos El Centro para el Control de Envenenamiento de la Ciudad de Nueva York reportó un mayor número de llamadas de acuerdo con el Departamento de Salud esto se dio durante las 18 horas posteriores a las declaraciones hechas por el presidente Donald Trump acerca del posible uso de estos desinfectantes domésticos Hay cientos de intoxicaciones cada año debido a que los niños e incluso otros ingieren accidentalmente cloro o sustancias de limpieza estas cosas son corrosivas causan quemaduras en la garganta el estómago los pulmones causan muertes cada año no son saludables y ciertamente no es nada que alguien recomendaría que se considere en este momento para tratar de matar un virus o cualquier otra cosa en el cuerpo Aquí en la ciudad de Nueva York según el Departamento de Salud el Centro para el Control de Intoxicaciones registró 30 casos 9 directamente relacionados con la marca de productos Lysol 10 con blanqueadores y 11 con exposición directa a otros productos de limpieza doméstica No ingiera ni inyecte Lysol ni ningún otro desinfectante como tratamiento para COVID-19 Alerta publicada por el Centro para el Control de Intoxicaciones de Nueva York que se sumó a la emitida por otros estados con casos similares La luz ultravioleta y los desinfectantes pueden matar el virus en las superficies Eso no significa que sea seguro internamente que las personas usen esas sustancias o intenten obtener luz UV en sus cuerpos Esto es muy diferente a matar un virus en una superficie como una mesa Desde sus declaraciones el presidente Donald Trump ha insistido que estaba siendo sarcástico Desde la Casa Blanca sostienen que sus declaraciones fueron sacadas de contexto Celia Mendoza Voz de América Nueva York El ELN la última guerrilla reconocida en Colombia anunció hoy que reanudará sus operaciones militares a partir del 1 de mayo tras el alto al fuego de un mes que concedió que concedió ante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus El Ejército de Liberación Nacional reanudará sus operaciones en Colombia a partir del 1 de mayo Los rebeldes hicieron el anuncio el lunes tras haber concedido un alto al fuego del 1 al 30 de abril siguiendo la tregua global que formuló la ONU ante el impacto de la pandemia de coronavirus pidieron además el regreso de sus negociadores de paz que se encuentran en Cuba con todas las garantías y condiciones de seguridad pactadas con el Estado colombiano El ELN también había planteado al gobierno de Iván Duque negociar durante ese cese bilateral de acciones pero el gobierno no hizo público ningún contacto con el mando guerrillero Duque rompió hace más de un año las conversaciones de paz que la guerrilla sostenía con su antecesor Juan Manuel Santos a raíz de un ataque contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos y al agresor Colombia exigió luego a Cuba la captura y entrega del equipo negociador del ELN lo que derivó en un deterioro de las relaciones diplomáticas entre los dos países ante la negativa de la Habana La presidencia colombiana condiciona su regreso a las negociaciones a la liberación de todos los secuestrados y suspensión de todas las actividades del ELN En Colombia el coronavirus ha dejado 5.400 contagios y casi 250 muertos desde el 6 de marzo Cuando son las 9 con 29 minutos nosotros nos despedimos no sin antes darles las gracias por habernos acompañado durante toda esta emisión e invitarlos a que continúen durante la semana con nosotros Que tengan buenas noches ¡Gracias!